Sale Martínez, coloca para Corujo, levanta Corujo, pelota para Ocampo, Ocampo la dejó atrás para Fernández, tiene el tío Fernández, controló mal Fernández, por eso después de izquierda no pudo rematar cuando Ocampo se la había cedido de manera muy generosa. La recupera Villa Española pero ya la tiene Cándido, Cándido va tocando para Carvallo, Carvallo mete en las puertas del área para Fernández, Fernández para Cándido, Cándido con el centro para Fernández. Hay un hombre de Nacional que cayó en la medialuna acusando un golpe, la saca Villa Española, la toma Carvallo, Carvallo para Fernández, Fernández la levanta otra vez para Carvallo, mal pase, recupera Tizón, ahí está Cristian, Tizón amagando para salir hacia adentro, toca la pelota hacia adelante, va para Silva, Silva para Tizón, Tizón para Silva. Silva va encontrando a su compañero Emiliano Gann, sí, escucho Toto. Cantera, digo, el que estaba caído. Cantera, muy bien, va la bola sobre el costado izquierdo, está atacando Villa Española por intermedio de Emiliano Gann, Gann levanta la cabeza y se mete en el círculo medio. Se para de cinco, por detrás está Riquero, el capitán a un toque, jugando por la izquierda para Federico Puente, Puente otra vez para Riquero. Estamos en 19 minutos, 0 a 0 el partido, Bergesio tuvo a los 14 la chance de un penal que depositó en el palo. Recupera Emiliano Martínez, se viene Nacional, 4 atacan, 3 defienden, fue para Ocampo, está el primero, va para Ocampo, está el primero, Bergesio lo hace, Bergesio, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol Bergesio lo hizo, casi veinte del primer tiempo. Otro golazo de fútbol por galaxia en la ciento cinco punto nueve. Enorme mérito de Emiliano Martínez, anticipó y se llevó una pelota ejerciendo presión defensiva, se la pasó muy bien a Ocampo y este generosamente se la dio a Bergesio para que sin arquero, Bergesio lo metiera en el arco, que importante que es, que tan poco después de haber marrado el penal, Bergesio ponga ventaja nacional en un partido que se juega en un momento muy especial del club. Reagulación perfecta en la mitad de la cancha, primero porque Romo Emiliano Martínez avanzó con la pelota, se ofreció Ocampo para el pase, recibió sobre el sector derecho y después con los ojitos bien abiertos, desplazó al medio para que apreciara Gonzalo Bergesio, con arco de buen residuo, tocar con golpe corto y poner en un a cero. Gana bien nacional, ¿por qué? Porque llevamos, ve, se concretó un gol, Villa Española ha tenido un poquito más la pelota pero no ha podido concretar hace ya unos cuantos minutos que nacional tiene más el esférico. Es una presentación de Antil, Antil avanzaba juntos con el relato de Marcilo Sanzó. Y los comentarios del Toto, da Silveira y Claudio Veiga. Sale Fabián. Sibeloni. Saliendo con la pelota Villa Española, la vuelve a recuperar Martínez, Martínez mete presión ahí para jugar con Cantera, Cantera para Fernández, Fernández la levanta, la tira a dividir ahí en la mitad para que Carvalho meta la pierna, Can, recupera y suelta atrás para Santucho que le pega muy fuerte al balón cuando quería asistir a Puente. Se le escapa la bola afuera, el hijo del Nito Puente y el lateral que va a tomar Nacional. Mega 6 limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de Comercio Exterior. Vení por Cerrito 282 o visitá nuestra web www.megaseis.com.u. 23 y medio, hay falta de Vergesio en la salida de Villa Española, tiro libre que hace Santucho, le buscan a Pablo Silva, deja picar la pelota y después revienta Nicolás Marichal, cae en el círculo medio, buscaba Fernández, anticipado por Emiliano Albín, Albín para Ramírez, Ramírez metió para Silva, corre Silva, mano a mano con Marichal, cierra Marichal, saca la pelota Nicolás Marichal, vino para Camilo Cándido, toca para Cantera y devuelve para Cándido, y Cándido juega por el medio para Vergesio, de la viene a buscar y Vergesio va a tirar de primero para Ocampo, gran pase, se viene el segundo de Nacional en que a Ocampo está el segundo, Ocampo, 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 la picó, ¡Gol! ¡Golazo de Ocampo, de Brian Ocampo! ¡Bárbaridad lo de este muchacho! Un pase extraordinario de Vergesio, con ojos en la nuca lo habilitó Ocampo, que adelantó el balón con un control orientado, corrió para el arco, y cuando salió Facundo Silva, se la picó, le tiró un cálculo, una vaselina, como dicen los españoles, un globo, para que la pelota muriera por detrás de la humanidad del arquero, y cayera en el arco de la Escarón, es el segundo de Nacional, 24'40, ¡Golazo de Brian Ocampo, 2 a 0! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Le devolvió la generosidad, Vergesio, a Ocampo. Ocampo le ha regalado el vuelo anterior, acá una media vuelta de primera, como si tuviera ojos en la nuca, de Vergesio para habilitar a Ocampo, y la picó notablemente cuando salía el arquero Silva, para ponerle el 2 a 0 para Nacional. Un detalle, creo que es la quinta amarilla esta que dio el futbolista de Nacional, Gonzalo Vergesio. Cuarta. Sería importante que lo saquen, ¿no? Cuarta. Cuarta. Cuarta tarjeta amarilla de Vergesio. Bien, bien. Pensé que era la quinta, porque me habían dicho que debía buscar, de alguna manera, una amarilla hoy, y mejor que el otro día, en el Clásico, aunque sea una amarilla, para quedar limpio, después para cuando lleguen los dos partidos finales con Liverpool, con River, y la final del campeonato, eventualmente, si hubiera que jugarla, ¿no? Señores, un golazo de Brian Ocampo, un pase soberbio de Gonzalo Vergesio, que ya a esta altura, y a pesar de haber malogrado el penal, es una de las grandes figuras que tiene Nacional en la ofensiva. Un paso de espaldas, perfectamente habilitado, picó por derecha a Ocampo, que cambió de banda, y ante la salida de Facundo Silva, hizo un globito perfecto, una picada bárbara, para marcar el segundo tanto. Chalo justifica a Nacional, hace rato tiene la pelota, juega mejor que Villa Española, que hasta el momento, no ofrece nada. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Barcelo, Chelo, sanzó los comentarios de Jorge, Totoro Silveira, y Claudio Vega. Le pega de derecha, Facundo Silva a la pelota, busca el bigote López, gana Marichal, Marichal va tirando sobre la izquierda, para Cándido, Cándido pone a correr, a Vergesio habitado, se viene a Vergesio, es el tercero, es el tercero, es el tercero, de Alessandro, es el tercero, de Alessandro, gol, gol, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, posición adelantada de Vergesio en el arranque, por esto de que hay que esperar hasta que termine la jugada, uno tiene que gritarlo, y después esperar que hacer línea, en principio posición prohibida de Vergesio, lo chequeará el VAR, demoraremos un ratito, convertía a Alessandro, porque Vergesio, generoso, le había dado el tanto al número 10, que definía con cara interna de botín izquierdo, Toto. Me quedan dudas, quiero ver ahora la, digamos, muestra del VAR, no, a mí me quedan dudas, de que ya estaba fuera de juego Vergesio, cuando perdía el pase. Genera dudas, pero, de todas maneras, se está chequeando luego el VAR, lo cierto es que Nacional tiene eso, cuando llega, lastima mucho más que Villa Española, que la más clara que tuvo del segundo tiempo, las dos fueron de Santiago López. Bueno, se está chequeando, la posición adelantada de Vergesio, es el que recibe el pase, después de Alessandro define, si escucho. Capucho, que pregunta en la tribuna, a ver si le tiran la información, por el otro lado, Mozo, habla con el cuarto árbitro, pidiendo que se apuren en cobrar el 11. 29 y medio del segundo tiempo, Antonio García está recibiendo la indicación, de Burgos y de Jonathan Fuentes, los árbitros que están en el VAR, como dice el Toto, es muy fina la posición de Vergesio, cuidado porque acá se puede cambiar la decisión, que en principio es de tiro libre indirecto, a favor de Villa Española, tenemos tiempo para una tuya, Jorge, por favor. Luco Neumático, 36 años, está atendiendo su vehículo, con la mejor tecnología y la confianza de siempre, Luco Neumático, se rodó pasando polié, jamón y eso, tienda de alimento, butiches de fiambres, queso congelados y mucho más, compras por menor, pagas a precio mayorista, entregas a domicilio, pedido, 099-546-065-www, jamón y eso, punto ui. A ver, escucho de nuevo. No sé si no lo ayudan las cámaras, si no le bajan la información, exacto, paso por ahí, Marcelo. Bueno, está bien, pero hay que mejorarlo esto, Claudio, yo reitero, está bien, no le bajan la información, no le pasan las imágenes, lo que sea, pero esto no puede pasar. Claudio, yo estoy de acuerdo contigo, si el árbitro va al barrio en este momento y no tiene las imágenes para verlas, va a estar parado, frente al monitor, como está parado dentro de la cancha, no va a ver nada. Hasta que el barrio lo llame y le diga, vení, mirala. Vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. El árbitro en una posición adelantada, a no ser que sea de interpretación, que no es el caso, no tiene que ir a ver nada, porque es objetivo. ¿Es onza o no es onza? Perdón, yo estoy en desacuerdo con eso, yo soy árbitro y yo voy a todas. Está bien, porque el que la queda soy yo. Está bien, Toto, pero el tema de la posición adelantada... Ya es una cosa a modificar. El árbitro tiene que siempre ser la última palabra en cualquier disidencia. A mí me parece que el árbitro... Totalmente en desacuerdo con que el árbitro no tenga que ir fuera del juego. Fíjate, hace cinco minutos que los incapaces que están en el bar, están viendo si forzada o no forzada. No tiene que ver esto. Bueno, pero el tema es, habrá que modificarlo, pero lo que digo es que el árbitro cuando es una posición adelantada que no es de interpretación, el árbitro no va porque el reglamento le dice que los del bar le dicen si es o no posición adelantada. Pero yo estoy contigo, después habrá que modificarlo para que el árbitro tome la decisión. El que queda pegado es el árbitro. Además, ¿quién pone la raya? ¿Cuándo la pone? Atención. ¿Sabes lo que me dijeron el otro día? Hay una sola cámara. Gol. 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 Gol de Nacional. Gol de Nacional. Mirá vos. Recién ahora van a abrazarlo a Alessandro. Recién ahora van a abrazarlo a Alessandro. Gol de Nacional. Decíamos que la posición adelantada de Vergesio era fina. Bueno, se comprueba que estaba habilitado Vergesio primer gol de D'Alessandro. 3 a 0. Está ganando Nacional. D'Alessandro lo hizo a pase de Vergesio. D'Alessandro por fin puede gritar un gol con la camiseta de Nacional. Es el tercero para los tricolores. D'Alessandro pone Nacional 3. Villa Española 0. Bueno, ahora sí que liquida el partido Nacional, ¿no? Se fue Vergesio y generosamente le dio el balón para que culminara de pie a la izquierda con cara interna de su pie surdo de Alessandro y convierta su primer gol en Nacional que bien lo merecía. Ya había anunciado hace un ratito con un remate llegando a la gran atajada de Facundo Silva. Ahora capitalizó tras recibir de Vergesio pero para evitar su primer gol en Nacional debió esperar casi cinco minutos a ver si le daban o no el tanto. Finalmente se lo dieron. Nacional cierra la cortina de este partido. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con los relatos de Marcelo Chelo Sanzor los comentarios de la Silveira y Claudio Veiga. Gracias.